Voy a convocar para la semana próxima a sesiones extraordinarias a la legislatura provincial para elevar un proyecto de ley tal como lo establece la constitución provincial para que la provincia pueda tomar un empréstito, es decir, tomar deuda. Si no tomamos un crédito no podremos pagar la totalidad de los salarios a partir de enero y ni hablar de los gastos de funcionamiento y ni hablar del resto del año 2024. El empréstito estimado es el equivalente a seis meses de coparticipación federal de impuesto, es decir, a valores de hoy, 150.000 millones de pesos, 150 millones de dólares aproximadamente, como primera medida. Y la segunda medida, lamentablemente, con mucha angustia, con mucho dolor y con mucha bronca, por primera vez en 40 años, no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes ni el 100% del sueldo de enero a fin de ese mes. Deberíamos desdoblar en dos cuotas su pago. Por lo tanto, el sueldo del presente mes de diciembre se pagará la mitad el viernes 29 de diciembre, el viernes 29 de diciembre, y la otra mitad el martes 16 de enero. Y el sueldo de enero se pagará el 50% del mismo miércoles 31 de enero y el otro 50% restante el viernes 16 de febrero. Voy a instruir a las demás sociedades y entes del Estado y universidades provinciales a que adopten la misma medida. Y hago extensiva la invitación al Poder Legislativo y al Poder Judicial de la provincia, ya que los fondos para pagar los sueldos salen del mismo bolsillo. No tengo dudas que con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación vamos a salir de esta crisis que nos ahoga. Ahora, no tengan dudas que la pésima administración y los nichos de corrupción contribuyeron a este descalabro financiero inédito en los últimos 40 años de San Luis. Por supuesto, los nichos de corrupción se han llevado todos a la justicia. Mi reflexión final es viendo los carteles demagógicos que el gobierno saliente ha puesto en nuestras rutas y en nuestras ciudades. Gracias Alberto, nos dejaste a todos los sanluiseños la provincia fundida.